¿Para qué me hiciste venir? No quiero verla. Valeria, tengo que decírtelo. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Pero esta vez me tocó a mí ganar. ¿Qué estás diciendo? ¿Que Jorge me eligió a mí? No te creo. Es una mentira. ¡Está mintiendo! No, Valeria. No miente. Jorge me declaró su amor. Es verdad. ¿Que te declaró su amor? Sí, Valeria. Me dijo que me quería. Eso sí. Le dije que antes rompiera su noviazgo. ¿Y ahora qué me vas a decir, Valeria? ¿Qué está? Es otra de tus maldades, Bárbara. Pero esta vez hablaré con Jorge. No voy a permitir que siga lastimándonos. Está bien. Si tu intención es lastimarte, no lo voy a impedir. No lo hagas, Valeria. No vale la pena. Bueno, yo ahora me tengo que ir. Porque Jorge me espera comer. Adiós. ¿Lo ves, Valeria? Mariana, conozco muy bien a Jorge. Y sé que nunca podría haberme hecho una cosa así. Pero te lo hizo. Quizá tengas razón. Pero pienso que... Jorge me tiene que hablar. Que él debe tener una explicación para todo esto. Vale. Sé cómo te estoy sintiendo. Pero... Si alguien tiene que hablar es Jorge. Si alguien tiene que darte una explicación es él. Es cierto. Esperaré a que me hable. Así se habla, Dani. Papá. ¿Qué sucedió con Dani? ¿Qué pasó en la audiencia? Es el aire que aspiramos. Un gran árbol fue el que habló. Es el agua que bebemos. El riacho suicidó. Es nacer uno del otro. Un viejito de intención. Es el sol que nos calienta. Es el sol que nos calienta. Es verdad abajo el sol. Vida, vida. En ti del corazón. En la risa de los niños. Le encontré la solución. Vida, vida. En ti del corazón. En la risa de los niños. Le encontré la solución. Vida, vida. En ti del corazón. En la risa de los niños. Le encontré la solución. Es que es urgente que hablemos con Jorge, Javier. ¿Pero qué pasa? ¿Puedo colaborar en algo? No creo que usted pueda. ¿Por qué? Porque López y usted no son muy amigos. Ah, ¿pero qué le pasa? Pensé que lo había perdido definitivamente. Bueno, justamente eso es lo que queremos evitar. Entonces esperen al niño Jorge. A mí no me interesa que regrese. Pero, Javier, ¿por qué es así? López es una buena persona. Ah, es un aprovechador. Eso es lo que es. Un aprovechador. Usted piense lo que quiera, Javier. Pero le aseguro que el señor López, bueno, se está arriesgando por nosotros, por el orfanato. Y sin importarle lo que a él le suceda. ¿De qué hablan? De que López se entregó a Colachi para averiguar qué hay detrás de esos terrenos. Trabaja de detective ahora. En realidad nunca trabajó. Vamos, Javier, no sea así tan rencoroso. ¿Y qué tiene que ver el niño Jorge en todo esto? Bueno, creo que le interesa saber lo que le está sucediendo a López. Además, tiene que hacer algo por nosotros. Niños, el niño Jorge tiene demasiados problemas dentro de su casa como para que le agreguemos otro, ¿eh? Así es que creo que no será conveniente que él se entere de esto. Lo que son los celos. ¿Celos? ¿Quién es celoso? Pero, ¿de dónde sacaron eso? De su actitud, Javier. Su rostro le cambió cuando le hablamos del señor López. Vamos, Miguel, si algo le sucede al señor López, pensará en su conciencia. Claro que sí. Será el responsable directo de la muerte del señor López. Sí, claro. Y Jorge se va a enfurecer mucho. Y no creo que lo perdones jamás, ¿eh? Claro. Bueno, 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 está bien, vengan. Me rindo, retiro lo dicho. No sé, pero para mí es demasiado tarde, Tony. Ay, no, no, no. No me hagan esto, jóvenes. No quiero ser responsable de nada. Mi relación con el señor López no es buena, pero bueno. Tampoco quiero dejarlo morir. ¿Qué puedo hacer por el señor López? ¿En qué puedo colaborar? Hola, Fede. Hola. ¿Cómo te fue? No lo sé. No como que no. No sé, es que me hicieron tantas preguntas. ¿Y estaba Manuel? Sí, me miraba todo el tiempo. Debería estar esperando que cumplieras con lo que te prometí. No. No, me miraba... Me miraba de una manera extraña. Como si estuviera arrepentido. Como pidiéndome perdón. Debe ser parte de su estrategia. Bueno, tampoco hay que pensar así. Es que no puede ser tan frío. Pero soy su hijo, ¿no? No sé. En un momento me sentí como... Como un objeto. Sí. Como un objeto que se estaban disputando. Estaban hablando como... Como de una mercadería. No es lindo sentirse así, Fede. ¿Te das cuenta? Están decidiendo sobre mi vida. Pero... Cuando te preguntaron, ¿qué te preguntaron? Me preguntaban qué hago durante el día. Cómo me iba a la escuela. Si era... Si era feliz. Es como si todo esto no me estuviera pasando. Como si fuera una película. ¿Qué? Estoy desesperado. Pero, ¿qué te pasa? A mí nada, a López. ¿A López? ¿Qué pasó con López? ¿Quién te habló de él? Vinieron a verme Tony y Miguel. No sé, parece que se entregó o que lo atrapó Colachi. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Creo que está investigando lo de los terrenos, del orfanato. Tenemos que ir a buscarlo. No, no, no. No me parece buena idea, niño. ¿Pero de qué otra cosa se te ocurre? Y hablar a la policía. Es verdad. Vamos a hablarle al amigo de papá. ¿Qué pasa ahora, niño? Que el señor López no corre ningún riesgo. ¿De qué habla? De Bárbara. Bárbara. ¿Pero y qué tiene que ver Bárbara en todo esto? Mucho, Javier. Mucho. Papá, ¿qué puede pasar? Bueno, no te preocupes, princesa. Dani está en muy buenas manos. Lo sé, papá. Lo sé. Hola, José Luis. ¿Cómo estás, María? Adelante. Hola. ¿Qué tal, Gato? Adelante. Adelante. ¿Querrías tomar algo? No, no. Te agradezco. ¿No? No, no. Venía a hablarte de algo relacionado con Manuel. Ajá. Bueno, papá, me voy a ver Valeria, ¿eh? Bueno. Adiós, querida. No vuelvas tarde, ¿eh? No. Adiós. Te escucho, José Luis. Bien. Bueno, sabemos que Daniel es el hijo de Manuel. Ahora, ¿quién determina quién tiene la tenencia? Bueno, en definitiva es el juez el que lo determina. Después de hacerle algunos estudios psicológicos al chico, ¿no? Claro, claro. Pero supongamos que deciden que Daniel tiene que regresar con su papá legítimo. Bueno, en ese caso apelaremos. Pero no, no, no te preocupes. Es muy poco probable que eso ocurra. Dani es muy feliz con ustedes. Perdón, Alberto, lo que pasa es que estoy muy nervioso. No, está bien, te entiendo, José Luis, te entiendo. Creo que lo mejor sería que intentara descansar un poco. Pasarán unos días hasta que se sepa el resultado y le vamos a volver. Lo intentaré. Hay que tomar... Permiso. ¿Sí? Sí, sí, él habla. ¿Manuel? Espero que tu papá los convence. Espero que no lo convenzan a él. Quiero disfrutar de relámpago. No sé si son los últimos momentos. Y mi papá que no viene. Bueno, Matías, espero que lo de tu papá sea cierto. Y Pancho, por favor, quiero que dejes este animal. Por ahora no lo vendí. Pero tu mamá seguro que me echa de casa. ¿Por qué me tengo que meter en estos líos? Miren, ¿y dónde va a dormir el relámpago? ¿Dónde va a dormirlo? Lo mejor es entregarlo, terminar con todos estos problemas. Y se acabó, se acabó, se acabó. Pero papá, ¿no te diste cuenta de que hicimos lo mejor? El relámpago está muy contento. Y estoy seguro de que es un excelente ejemplar de trote. ¡Ahí viene mi papá y mi abuelo! Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola. Así que este es el equino. Bueno, esperemos el veredicto de mi papá. ¿Y sabe algo de esto? Por favor, era uno de los mejores tiradores. ¿Y papá? Ay, qué bien. Me gusta tanto verlos estudiar. Ah, Fede, a propósito del estudio. ¿Pasó algo hoy en la escuela? No, no, nada importante. Dani no se perdió nada. Con esto del juicio me preocupa. No sé, me da temor de que se atrasen los estudios. No se preocupe, la señorita Angélica está al tanto de todo. Mami. ¿Qué? ¿No me podrías escribir una carta? ¿Ah, sí? ¿Y a quién se la vas a enviar? Al juez. ¿Para qué? Para que sepa mi opinión. También quiero decirle que a Dani lo quiero mucho. Y que si no lo deja con nosotros, se las verá conmigo. Ay, esta es mi nena. Angelito. Hola. Adelante, adelante. ¿Sucede algo malo? No, nada. Necesitamos a José Luis, ¿está? No, en este momento no. Pero, ¿qué pasó con el asunto de Relámpago? En eso estamos. Necesitamos a José Luis, ¿está? No, no. Trató de decir que no. Tuvo que ir a buscar a Alberto, pero va a volver enseguida. Bueno, entonces lo esperamos, Matías. Si viene enseguida, sí. Fede, ¿pasó con la escuela? No, no, nada nuevo, todo normal. Menos mal. Doña Delia, ¿no le podría hablar a José Luis por teléfono? Qué impaciente, qué impaciente. Te acabo de decir que va a volver enseguida. Es que nos están esperando en el estudio. Tengo miedo que don Andrés se arrepienta y venda Relámpago. Y el peinado te va a quedar hermoso. Lástima que no sea para nadie. Bueno, podría ser para Matías. Ay, no, María, mejor hablemos de otra cosa. Algo debe estar pasando, Flor. Hoy faltó casi todo el grupo. Sí, es verdad, es muy raro. ¿Podríamos telefonar a la casa de Pancho? No, es cierto. Hola. Hola, a ver, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a hablar con María. ¿Por qué faltaste hoy a la escuela? Bueno, tenía que hacer las fotos. No contesta nadie. Es raro, ¿no? María. ¿Me hablaste, Flor? ¿Por qué no habla y aclara en todo de una vez? Porque con la señorita no se puede hablar por eso. Pero te vino a hablar, María. María, ¿me perdonaría? No, por traidora. María, ¿por qué te molesta tanto que triunfa en la publicidad? No digas pavadas, Verónica. Y María, hay que saber perdonar. Flor, no te metas. No son pavadas, Flor. Es la verdad. ¿O acaso no me creíste que hice las fotos? Esto me pasa porque he arreglado las cosas. Ahora lo único que falta es que sea la mala de la película. Flor, no te justifiques. Y, Verónica, no te esfuerces más. Porque no pienso perdonarte. Es que quería pedirte un favor, María. ¿Y todavía ibas a pedirme un favor? Creo que sí estás loca, Verónica. Gracias. No entiendo, Jorge. No entiendo cómo se puede estar tan tranquilo. Díganmelo a mí. El niño me ha ganado tres partidos seguidos. ¡No me digas niño! ¿Entonces no contamos con tu colaboración para salvar a López? Pero no es necesario que lo salvemos. Es que no te importa, Jorge. Pero claro que me importa. Pero el señor López está a salvo. ¿Quién te lo dijo? Simple intención. Bueno, vamos, Tony. No tenemos nada más que hacer aquí. No, no, no. No se pongan así. ¿Por qué no esperan un rato más? Y verán cómo aparece López. La niña Bárbara dijo que... ¿Qué pasa con Bárbara? Bueno, muy pronto lo sabrán, pero por ahora confíen en mí. Claro que confiamos, Jorge, pero queremos saber de qué se trata. Bueno, pronto lo van a saber. Muy pronto. Muchas gracias. Entonces usted cree que no tengo que preocuparme. Rosa, usted mejor que nadie sabe que Andrés no es un jugador. Dios mío. Deje de torturarse y de torturarlo. Sí, es cierto. Gracias, Floria. Gracias por hacerme entender. Lo que no sé es cómo disculparme ahora con mi esposo. Fui tan estúpida, Dios mío. Rosa, cualquiera puede equivocarse. Sí, pero desconfiar de Andrés y hasta de Pancho también se da cuenta. No, estuve muy mal, Floria. Vamos, mujer, vamos. Cálmese. Vuelva a su casa. Hábleles. Y verá que no ha pasado nada. Ay, Dios mío. Ay, con todo este asunto, me olvidé de abrir la panadería. Perdóneme. Gracias por todo. Hola, hola y chau, chicas. Hasta luego. ¿Qué le pasó a Rosa? Se le olvidó de abrir la panadería. ¿Qué pasa, Vale? Nada. No aclaraste nada con Jorge, ¿eh? El que tiene que aclarar algo es él. ¿Qué mejor no hablamos de otra cosa? Bueno. ¿Tienen ganas de pasear? Bueno. No. Quisiera quedarme. Sí, mejor. Bueno, al fin de cuentas, las viejitas parecen a ustedes. Valeria, si ese chico no se comunica, lo iré a ver personalmente. Estoy cansada de verte sufrir, ¿eh? Espero que me hable. Sí, es mejor para él. Porque si no, se las va a ver con tu abuela. No sabe la alegría que me da verlo otra vez. ¿Vuelve a la actividad? Podría ser. Podría ser. Todavía recuerdo sus enseñanzas. Desde peón. Y aquí me ve, siguiendo sus pasos y tratando de ser buen cuidador. Dígame, ¿a usted le interesa relámpago? Porque ese animal no tiene chance. Usted lo conocía, mi papá, ¿no? ¿El señor? Es el mejor. Qué raro que usted no siguió sus pasos. Bueno, nunca es tarde. Lo que sí me parece que el maestro está equivocado. Ese animal no funciona. Ese animal me interesa mucho. Y desearía poder entrenarlo. Entonces disponga del estufo. Para mí sería un honor que usted vuelva y vuelva precisamente a mi estufo. Pero maestro, ¿estás seguro? A este animal le tengo mucha fe. ¿Para qué nos hablaste? Tengo algo que contarles. Mi papá me compró un pura sangre. ¿Y dónde está? Todavía no lo trajo. Pero estoy seguro que cuando vuelva, lo trae. ¿Pero estás seguro de que el pura sangre es un regalo? Claro. Mi papá se enteró de que me gustan y me lo compró. Pero me parece que no es para Pablito. No me pelees, Morena, porque estoy seguro. Y si te enoja, no me importa. No es que me enoja. Simplemente que lo que escuché. Es que ese animal lo compró Andrés. Lo dijeron Pancho y Matías. No es verdad. No es verdad. Me está mintiendo. Mala, mentirosa. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Pasa que Morena es una envidiosa. Pero... Bueno, y quiere hablar conmigo para intentar arribar un acuerdo extrajudicial. ¿Pero ahora qué? ¿Pretende comprarte? No, no. Seguramente quiere negociar para evitar todo el tema del papeleo. Pero si fue el que empezó con toda esta historia. Lo sé, José Luis, lo sé. Pero... ¿Qué perdemos con hablar? Después veremos. No te preocupes. Hola, adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo va? ¿Cómo va lo de Relámpago? Bien. No vendimos a Relámpago. Es que, según mi papá, que fue un gran cuidador, Relámpago será un gran corredor. Así que, ahora estamos de vuelta con este tema. Y como ustedes tienen parte en esto, bueno, finalmente tienen que tomar la decisión final. Claro, bueno, ¿qué les parece? ¿Siguen en la aventura o no se abandonan? Bueno, lo que pasa es que mantenerlo, entrenarlo, cuesta mucho dinero. No, no. El stud, que es lo más caro, nos sale gratis. Con Andrés nos turnaremos para hacer de peones, así que serán solamente gastos mínimos. Bueno, el veterinario gratis, acepto. Bueno, también acepto. Parece muy bien. Bueno, esto merece ser festejado, ¿no? Voy a preparar la bebida. Parece muy bien. La verdad, estoy feliz. Salvo por una pequeña cosa. ¿Qué cosa, Andrés? ¿Cómo se lo digo a mi mujer? ¿Y qué les dije? ¿Está o no está? Uy, ¿cómo está López? ¿Se encuentra bien? Bien, bien, muy bien. Pero tengo una mala noticia. ¿Entonces algo le hicieron? No, no, no me hicieron nada. Lo que sucede es que me soltaron tan rápido que no tuve tiempo de averiguar nada. Bueno, lo importante es que ahora esté bien. Y está libre. Gracias al niño Jorge. No me digas niño. Gracias, Jorquito. No, está bien. No hay nada que agradecer. Y el asunto de averiguar sobre los terrenos, déjenmelo a mí. Ah, y permiso, ¿eh? Tengo algo que hacer. Parece que jugamos a las escondidas. ¿Dónde se metió mi papá? ¿Y tu mamá? Es cierto. Ni la panadería está abierta. Mejor esperemos aquí. No quiero caminar más. Sí, mejor esperá. Hola. Por fin, papá. ¿Dónde anduviste? Sí, por todos lados. Pero bueno, todo está solucionado, ¿eh? ¡Bien! No tanta alegría. No tanta alegría que ahora nos toca lo peor. ¿Qué nos toca? Decirle a tu mamá que nos quedamos con relámpago. Si quieres los acompaño, pero no va a ser fácil. No, Matías, no. Te agradezco mucho, pero a Rosa la tenemos que enfrentar nosotros. Entonces me voy. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Bueno, papá. ¿Cómo se lo decimos a mamá? ¿Decirme qué? Ah, no. Usted dirá lo que quiera. Pero, señora, por favor, le insisto. El niño no está en casa. Bueno, entonces me quedaré aquí como una estaca hasta que regrese. Bueno, con Valorá está todo arreglado. Señora, usted aquí. Valeria está desconsolada. Me tendrás que dar la explicación que no le diste a mi nieta. Qué lindo, ¿no? Sí, Matías. Todo muy lindo. Pero hay algo que me molesta. Hoy no abrieron la panadería. Es la primera vez que hacen algo así. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo cuál? ¿Que no voy a poder comer masitas? Pero tenemos arreglámpago. Mañana, sábado, tendremos todo el día para estar con arreglámpago. Es cierto. Tu abuelo dijo que los propietarios pueden ir cuando quieran. Y mi papá es un propietario. Sí. Y mi abuelo el cuidador. Tenías razón, Matías. Pensando en que voy a montar arreglámpago, se me fue el hambre. ¿Montar arreglámpago? Sí. Necesitamos un choque, ¿no? Espero que no tengas hambre por mucho tiempo. ¿Me estás queriendo decir que soy gordo? No, Pancho, no. Es que ser choque es muy difícil. No debe ser tan difícil. Matías, mañana lo vas a comprobar. Es un placer tenerla en casa. ¿Algo para tomar? No, muchas gracias. ¿Y bien? Te escucho. Bueno, no sé qué es lo que quiere escuchar. Quiero saber qué ocurre con Valeria. ¿Por qué se lo pasa sufriendo? Eso es lo que quiero que me expliques. No lo sé. ¿Estás seguro? No pelearon. Bueno, sí, pero no discutimos ni nada. ¿Entonces? Le dije que no podíamos seguir siendo novios. Eso es todo. ¿Eso es todo? Sí, mamá tiene razón. A nuestra edad no podemos pensar en eso. Además, tengo que completar mi carrera y es eso. No, no te creo, Jorge. ¿Pero por qué? Porque no estás mirándome a los ojos. Pero es la verdad. Jorge, no vine a hacerte cambiar de opinión. Vine porque no quiero ver sufrir a Valeria. Eso es todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mamá. Hola. La señora Floria, la abuela de Valeria. Ah, mucho gusto. Igualmente. ¿Cómo le va? Abuela de Valeria. ¿Acaso Valeria faltó a la escuela y vino a buscar la tarea? No, señora, no. Es su hijo el que tiene una tarea pendiente. Y vine a recordárselo. Muy amable. Pero en ese caso está la mamá. Muy bien. Entiendo. Y me retiro. Buenas tardes. Javier la acompañará. Muchas gracias. Puedo encontrar sola la salida. Hasta luego. Ahora entiendo por qué Valeria es tan altiva. Es igualita a la abuela. Antonio, ¿por qué están conmigo? 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 Lille, a tu dormitorio. Oh, me aburro. ¿No hay nada en televisión? Es que quiero que me lias a este reviso. No, no, no. Ahora no. Tengo que hablar a solas con Tony. Pueden ir a otro lado. No importa, Miguel. Igual es chico. No entiende nada. Está bien. Tony, sigo insistiendo en que Jorge está muy raro. Para mí que nos está ocultando algo. No, no, no lo creo. Jorge nunca miente. No, no, no. No digo que mienta. Solo que sabe algo que no nos quiere decir. ¿Y qué puede saber? No lo sé, pero... No le importó lo que le sucediera al señor López. Es cierto. Sí. Además, es como si supiera que al señor López no le iba a pasar nada. A mí me pareció que López no quería que lo saquen de esa casa. Estaba por averiguar por qué Colache está tan interesada en esos terrenos. ¿En qué estás pensando? No, no, no me hagas caso, Tony. Vamos, Miguel. Quiero saberlo. No, es una locura, Tony. No puede ser. ¿Qué cosa no puede ser? Que Jorge ahora esté del lado de Colache. Fede, aunque te escondas, tenemos que hablar. Silencio, que va a despertar a Dani. Está muy cansado. No importa. De cualquier manera lo iba a despertar, porque si no, esta noche no va a dormir. Está bien. Despiértelo. Mientras tanto, voy a... No, a ningún lado. Usted se queda aquí. Fede, ¿por qué faltaste a la escuela sin avisar? Es que no me iba a faltar. Lo que pasa es que se presentó un imprevisto. ¿Y tu papá lo sabe? No. Fede, te quiero decir esto. Tu papá está muy ocupado con el negocio, trabajando mucho. Y todo eso lo hace para que pronto todos ustedes vuelvan a ser una familia. Lo sé. Mientras tanto, te permitió que te quedaras en esta casa. Y mientras estés aquí con nosotros, nosotros somos los únicos responsables de lo que te ocurra. Está bien. Claro que está bien, Fede. Pero no puedo permitir que andes todo el día por ahí como si fueras un huérfano. De ahora en adelante, para que sigas quedándote en esta casa, quiero saber exactamente en el lugar donde vas a estar. ¿De acuerdo? Usted no es mi mamá. No. Por supuesto que no soy tu mamá. Tampoco lo era de Daniel. Pero si Daniel hubiera faltado a la escuela, lo trataría exactamente igual. Está bien. Si no quiere que esté más en esta casa, quiero que me lo diga de una vez. Pero no, Fede. No es eso. Quiero que te quedes aquí. Te tengo mucho cariño. Sé reconocer a un buen chico. Es más, tu compañía le hace mucho bien a Dani. Pero aceptando las condiciones. Y mis condiciones son estas. ¿Estamos? Mamá. Sí, hijo, aquí estoy. Sí, mi mamá. ¿Te dije que mi papá me compró un flasangre? Sí. Me lo dijiste como veinte veces, Pablito. ¿Montaste alguna vez? Sí, una vez en el campo. ¿Y cómo era? Es como andar en un burro, pero más alto. Muy graciosa. ¿Abrirías? Sí. No, no le voy a hablar por teléfono. Valería. ¿Por qué no me dijiste que conocías a Domenico Colacci? ¿Cómo? Quiero que contestes mi pregunta. ¿Cómo conociste a ese hombre? ¿Qué le hiciste? ¿Por qué te odia tanto? No puede ser. Nosotros dijimos lo mismo. Pero luego pensamos, María, ¿por qué Jorge no se preocupó? ¿Y por qué soltaron a López? Ustedes están locos. No, Flor. Jorge es un buen chico. Demostró ser un buen amigo, pero ahora se está comportando de un modo extraño. ¿Pero por qué quería leerse con Colacci? Eso es lo que no sabemos. Claro. Y bueno, no habrá tenido más remedio. ¿No habrán amenazado a López? Eso puede ser, Flor. Ahora que recuerdo hay algo más. En un momento Javier habló de Bárbara y Jorge no lo dejó hablar. ¿De Bárbara? Sí, ahora recuerdo. Y cuando le preguntamos qué tenía que ver Bárbara en todo esto, no habló más. Esa siempre está metida en todo. ¿Pero qué tiene que ver en todo esto? Eso es lo que queremos averiguar. Bueno, pero hoy es tarde, mañana. Y mi tía me dijo que prepare la cena temprano. ¿Tu tía no está, María? No, pero vendrá en cualquier momento. Bueno, está bien. Nosotros nos vamos. Pero si alguien sabe algo de todo esto, por favor que le avise a los demás, ¿sí? De acuerdo. Adiós. Adiós, María. Adiós. Hola, Gonzalo. Hola, Gonzalo. Salo, qué sorpresa. ¿Qué tal, María? ¿La tía? Debe estar por venir. ¿Por qué? Quería pedirle un favor. ¿A la tía o a mí? Bueno, las dos. Lo que pasa es que en la casa de mi amigo tuvieron que alojar unos parientes. Y entonces... Gonzalo, aquí sobró un dormitorio. Bueno, pero... Pero nada. La tía no tendrá ningún problema. Y lo nuestro quedó definitivamente olvidado. ¿Seguro? Palabra de honor. Estela, qué alegría verte. Gracias, Floria. Gracias. Abuela, ¿a dónde estuviste? Fui a comprar una cosita que me había olvidado. ¿Y la compraste? Bueno, después me olvidé que era. Pero bueno, no tiene importancia. Sentémonos, Estela. ¿Y qué tal? ¿Cómo van las cosas en el trabajo? No lo sé, Floria. No lo sé. ¿Y cómo es eso? Hace dos días estaban por despedirme. Ahora me ofrecen un ascenso. No entiendo. Es que nadie entiende nada. Y no piense en preguntármelo. Porque entiendo menos que nadie. Entonces está todo solucionado. Sí, está todo solucionado. Entonces, Colachi no era. Es que no lo sé, Valeria. Primero me dijeron que ese hombre había presionado para despedirme porque te odia. Pero hoy se presentó en oficina muy formal. Me besó la mano. Y me dijo que los rumores que lo inculpaban eran falsos. Y luego habló con mi jefe. Entonces él no fue. ¿Y por qué pensaste que me odiaba? Porque recordé que era la persona a quien ustedes le hicieron la sentada. ¿Verdad? Por los terrenos del orfanato. Sí, es cierto. Y ahora me siento descolocada. Porque los rumores venían de muy buena fuente. Y ahora no sé qué pasó. Bueno, pero eso no importa. Ahora está todo solucionado. Qué bien, bueno. ¿Y cómo es lo del ascenso? Bueno, después que Colachi habló con mi jefe, me citó y me propuso el ascenso. Ay, pero qué bien. Un ascenso que me va a permitir muy pronto comprar un nuevo departamento con dos dormitorios y recibir a mi hija todas las cosas que quiera. Es genial, es genial, ¿no? Sí. Solo que hay un problema. ¿Cuál? Vale. Tengo que volver a viajar a Miami. Y esta vez me tengo que quedar tres meses. Mamá. ¿Qué? Ay, Dani. Ay, qué susto me diste. Estabas dormida. ¿Papá salió? No. No, solo que no podía dormir, entonces me vine aquí a leer un rato, eso es todo. Estamos igual. Tampoco puedo pegarle un ojo. Y claro, dormiste durante toda la tarde. Estaba cansado. Lo sé. Y los nervios. ¿Fede no volvió de lo del papá? No. Seguramente se quedó a dormir. Y si jugamos a las cartas, pero sin hacer trampa, ¿eh? Nunca hago trampa. No. Ay, odiámelo. Mucho sueño. Tendrás que jugar solitarios. Ay, no me gusta. Por lo menos si estuviera Fede. Sí. Si estuviera Fede. Pero no sé si va a volver Dani. No lo sé. ¿Qué pasa, Ophi? ¿Estás hablando solo? No, Ani. Hablaba con mi primo. ¿Dónde está? Acaba de irse. ¿Estuvo aquí? Me habló desde la ventana. Dice que estaría en condiciones de aceptar vivir con Guille. Pero antes quiere tener una larga charla con él. Voy a avisarle. Aquí, ZP1. Conteste, ZP2. Aquí, ZP1. Conteste, ZP2. Aquí, ZP1. Conteste, ZP2. Conteste, por favor. K. Aquí, ZP2. Contestando a ZP1. ¿Qué ocurre? ¿Algo grave? Buenas noticias. Y por condiciones de vivir en tu casa. ¡Magnífico! ¿Dónde se irá el encuentro cercano? Según Lopi, en cualquier momento. Hasta mañana. Cambio y fuera. Mañana hablaremos, niñito. Pero seré muy estricto en mis condiciones. ¡Muy estricto! Bueno, chicos. Apuremos el café. Así los acompaño hasta el estudo y los dejo con el abuelo. A las 5 de la madrugada. Sí, sí. El estudo abre a las 6. Cuidar un pura sangre de carrera es algo muy sacrificado. Los yokey también se levantan tan temprano. Sí, todo el mundo se levanta temprano. Y el yokey también, si tiene que preparar una monta. Bueno, y el aprendiz con más razón. Creo que voy a renunciar a ser yokey. Panchito, cuando uno quiere a un animal, tiene que atenderlo, cuidarlo y mimarlo. Y además tiene que darle amor y tiempo. No se puede hacer todo eso de tarde. No, no se puede. Porque los animales siguen la ley de la naturaleza. O sea que duermen de noche y se despiertan con el primer sol. Y el hombre antes también. Pero después se inventaron las ciudades. Entonces nunca viviré en el campo. Si en el campo comen así, lo voy a pensar. Esto lo único que tiene de bueno es que nos liberamos del pesado de Pablito. Buenas, ¿cuándo vamos a ver a mi pura sangre? A la pelota. Arriba, dormilona. Hola, abuela. Buen día. Gracias. Temprano. Hay que disfrutar el día. No. Ramón salió tempranísimo con Pancho, Matías y Pablito. No, abuela, quiero dormir. Pero ¿cómo vas a desperdiciar un sábado durmiendo? ¿Para qué me voy a despertar? Papá y Mónica se fueron de viaje. Mamá ahora también se va. Y Jorge me dejó. ¿Para qué me voy a despertar? Bueno, en primer lugar, porque tu papá y Mónica escribieron. En segundo lugar, porque tu mamá volverá. Y con su vida un poco más ordenada. En tercer lugar, porque vas a tomar la leche con tu abuela. Y en cuarto lugar, ¿Por qué hablé con Jorge? Lo sabía, me mentiste. Sí, pero ahora voy a contarte toda la verdad. ¿Y le preguntaste por qué me dejó? ¿Le preguntaste eso? Sí. ¿Qué te dijo? Una mentira, Valeria. Una mentira que no se atrevea a repetirte. ¿Estás diciendo que debería ir a verlo? ¿Y por qué no? No sé si para que vuelvan a ser novios o no. Pero sí para saber la verdad. Una verdad que no va a poder ocultarse mucho más. Pero, Jorjito, ¿otra vez metido aquí dentro? Mamá, me gusta este lugar. Sí, lo sé. No digo nada. Mamá, tomé el café con leche con Javier. También lo sé. Vine simplemente a decirte que hay una chica que quiere verte. ¿Valeria? No, Bárbara. Adelante, Bárbara. Hola. Quedamos en salir. ¿Te acordaste, verdad? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Cómo nada si estabas por salir? ¿Estás loco? El médico dijo reposo. ¿Entendiste? Reposo. ¿Y eso quiere decir que no hay salidas? Estoy aburrido. ¿Ah, sí? ¿Y qué pensabas hacer? ¿Jugar al fútbol? No. Buscar petróleo. Ah, buscar petróleo. ¿Y eso qué es? ¿Un juego nuevo? No es un juego. Bueno, no me importa si eso no es un juego. Pero de aquí no sale nadie. Y ahora mismo voy a trabar esa ventana. Y ni sueñes con salir, ¿eh? Ni lo sueñes, ¿eh? Sí, papá. ¿Qué pasa? Ambrú, atrúlalá. Ambrú, atrúlalá. Conteste. ¿Sabrá algo, Valeria? No creo. Ahí viene. Bueno, Valeria vendrá enseguida. Siéntense. ¿Quieren tomar algo? No, gracias, Floria. Bueno, cualquier cosita que quieran, no tienen más que decirme. Permiso. ¿Y Toni? Pasé por la casa, pero Lourdes me ganó de mano. Entonces lo perdimos. Sí, por hoy no creo que aparezca. Hola, chicos. Hola, Vale. ¿Qué andan haciendo por aquí? Vinimos a hablarte de Jorge. ¿De Jorge? ¿Y por qué a mí? Vamos, Vale. ¿Ustedes dos son novios? No. En este momento, no. ¿Se pelearon? Sí. Pero enseguida nos vamos a mirar. Bueno, pero creo que no lo haremos si la metida de la mamá sigue cortando el teléfono cada vez que quiero hablarle. Entonces aquí no averiguaremos nada, Flor. ¿Por qué? ¿Qué quieren averiguar? No, eso es una tontería, Val. No te preocupes. Sí que me preocupo. Pero... ¿Qué querían preguntarme? Una tontería. Vamos, Miguel. Un momento. Quizás pueda decirnos algo. Bueno, hablen de una vez. ¿Qué hay entre Bárbara y Jorge? Esa es una intrometida. Lo vive persiguiendo. Nada más. ¿Por qué? ¿Saben algo más? No, nada, Vale. Lo único que sabemos es que están en algo con Colachi. ¿Con Colachi? Pero, ¿qué puede pasar entre dos chicos y ese señor? Lo que te dije vale una tontería. Un momento. ¿Por qué piensan que entre Bárbara y Jorge pasa algo? Es el aire que aspiramos, un gran árbol. Un gran árbol fuerte habló. Es el agua que bebemos, el riacho suicidó. Es nacer uno del otro, un viejito de intención. Es el sol que nos calienta, esperada bajo el sol. Vida, vida, en ti, mi corazón, en la risa de los niños, le encontré la solución. Vida, vida, en ti, mi corazón, en la risa de los niños, le encontré la solución.